Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que tú te fuiste amor Yo no sé vivir Extraño Tu mirar y tu sonrisa Y todas esas caricias Que me hiciste en el alma Y en el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Gracias Me diste Un adiós Yo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver De volver Ya sabes dónde estoy Si pudiera regresar contigo Si pudiera regresar contigo Yo te extraño Y no te olvido Ven Aquí te esperaré Yo aquí te esperaré Gracias Gracias El aplauso para todos ustedes Gracias, gracias 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 Gracias